Pablo Soskin es presidente de la DAIA, y creo que también Pablo tenés un rango institucional en el orden nacional, tengo entendido también, aclarámelo si me estoy equivocando. ¿Cómo te va? Muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, Rosh Hashaná, ¿lo dije bien? Rosh Hashaná es año nuevo, o cabeza de año, así se llama la festividad. Bueno, perfecto, mientras me sube un poquito el retorno acá el director, según el Torah es Yon Teruah. ¿El saludo? Lo que se conmemora, ¿no? No sé. Bueno, pará, no compliquemos la vida. Feliz año nuevo judío, contanos cómo se conmemora. Vamos al revés, no nos metamos en camisa oncebara y que explique el hombre que sabe. A ver, en este momento, a partir de la primera estrella, comienza, inicia el año nuevo judío, que es lo más simple de explicar. La festividad se llama Rosh Hashaná, que significa cabeza de año, y es una conmemoración que inicia con el año nuevo y culmina con el día del perdón. ¿Qué es en los próximos días? Que son dentro de diez días. Diez días. Justamente. En esta época del año, más allá del festejo del año nuevo, es un modelo de introspección donde uno tiene que reflexionar sobre lo que ha hecho en el año, justamente para el día del perdón, tener acabado su reflexión y saber por qué tiene que pedir perdón el día del perdón. O sea, es un modelo reflexivo. ¿Y cómo es el ritual en estos diez días? ¿Es de matarse morfando como hacemos en el año nuevo calendario católico? ¿Es, como vos decís, introspectivo, de estar haciendo, bueno, calma, tranquilidad, pensando las cosas que hicimos mal? ¿Cómo es el ritual o cómo es el proceso durante estos diez días? O sea, en realidad, en principio, estos días son días de encuentro familiar, donde, lógicamente, hay cenas y almuerzos familiares. Lógicamente, se come bien. Más allá de eso, en épocas no pandémicas, estaríamos concurriendo a la sinagoga, donde, justamente, se hace la etapa de introspección que hablamos. Todos los días. Durante los diez días, todos los días. El lunes, comienza el lunes a la noche, el martes a la mañana y a la noche, y el miércoles a la mañana y a la noche, donde, en la parte final. Para luego, comenzar, en el día del perdón, ya la parte del ayuno. Así que, bien tiene la parte alimenticia y la parte del encuentro familiar, no deja de ser un periodo donde cada uno hace un subbalance anual y donde uno, en ese balance, ve qué cosas ha logrado mal para luego tener la posibilidad de arrepentirse y pedir perdón. Quiero aclarar. El ayuno, ¿cómo es? O sea, son tres días de que se come abundante, vamos a decirlo familiarmente, y después vienen un par de días de ayunos. Es un día completo de ayuno, o sea, de una noche, o sea, el otro día a la noche. Y es ayuno total, sin líquidos y sin sólidos. ¿Y nos la bancamos? ¿Después de venir comiendo tanto? Sí, sí. ¿Sí? ¿O no hay perdón? ¿O varios entraron así medio de año a año, entramos pidiendo perdón por no haber hecho las cosas del perdón como corresponde? No, la gente normalmente lo respeta bastante al tema del ayuno. Bien. Pero también hay que aclarar, porque si no sería algo muy facilista, respecto al tema del día del perdón, lo que se pide perdón respecto de Dios. Pero eso no tiene valor respecto de las personas. Cuando uno comete alguna falta respecto a una persona, lo que tiene que hacer es pedir perdón a la persona, más allá de pedir perdón hacia Dios. Entonces, esto no es que, como todos dicen, ah, pero ustedes directamente aprovecharon y en un día piden perdón por todo y ya están liberados. No. El perdón que se hace respecto de Dios, tiene que ver con Dios, pero no con respecto a las personas. Por lo cual, cuando uno comete algún tipo de falla respecto a otra persona, tiene que pedir a la persona que le ha hecho el daño. Y el daño es por pensamiento, por omisión, por palabra, por acción. Estoy hablando del daño hacia la otra persona, porque me imagino que uno hasta a veces ni se da cuenta si hace daño a esa otra persona o levemente, y hay veces que sí, hay veces que no. O es aquellas personas que uno realmente sintió que tienen un enquino notable, digamos, un encono, mejor dicho, notable, o que se haya peleado durante ese año. Sí, en realidad es por cualquier tipo de acción que haya afectado a la otra persona. O sea, en principio es bien amplio el tema de... Pues tenés que pedirle perdón a Dios y medio mundo. O sea, a Dios se le estás pidiendo, pero a medio mundo. Si uno por cada año tiene que pedirle perdón a cada persona que le hizo mal, queriendo o no queriendo, es complicado. Es que en realidad no tendría que esperar justamente al día del perdón para hacer el pedido de perdón a cada persona. Eso es importante respecto de Dios, respecto a la persona. Cuando uno entra en conciencia de que ha hecho algo malo respecto de una persona, tiene que ir y pedirle disculpas como corresponde. Y hay también un proceso de pedido de perdón, porque uno va y pide perdón y la persona puede no perdonarlo. Entonces, de acuerdo a nuestras tradiciones, se pide dos veces perdón. Si no lo otorga el damnificado, la tercera vez se va con testigo. Y si no lo otorga, se considera por ley que está perdonado. O sea, la tercera vez hay problema del otro. Yo cumplí con mi intencionalidad. Está perfecto, mirá vos. Sí, Sergio. Sí, dentro de las costumbres que se llevan adelante en esta fecha, bueno, obviamente hay una serie de comidas. ¿Qué es lo que se permite comer, por ejemplo, mientras se realiza la festividad? En principio se rige la primera normativa de la kashrut, que es la primera, la comida kosher. Sí. Eso es fundamental. Y en este caso hay distintas tradiciones, según por ahí de dónde vienen las tradiciones. Por eso tenemos tradiciones que son ashkenazíes, que vienen de la diáspora rusa, europea, y las sefaradías que vienen por el lado más bien de los países como España, Marruecos, países árabes, donde se comen distintos tipos de comidas. Pero en principio hay comidas muy típicas, como son el gefilte fish, que es un pan de pescado. Sí. Es muy común y es muy conocido por todos. También se le da a los knishes también, que no falta prácticamente ningún festejo judío. Y después, cada uno... Me está dando un hambre. Sí. No, lo tengo que aguantar. Perdón. Sí, adelante. Es el peor horario para hablar de este tema. Sí, me estás matando. Me estás matando. Te tengo que pedir perdón por lo que estoy pensando. Dale. Ustedes preguntaron y... No, no, está bueno conocernos, me encanta. Dale, dale. Sí, lo tradicional, ¿no? La torta sin levadura y demás. Eso tiene que ver más bien con el pesaj, con las pascas. Ah, con el pesaj. Ajá. Porque ahí es donde, justamente porque los judíos estaban en el desierto, no podían leudar el pan. Y por eso se comían, lo que se llama la manzala, el panásimo. El panásimo. Que es sin levadura. Pero acá no, acá se comía el pan. Incluso se come lo que se llama la jalágula, que es un pan redondo. Sí. Representa, justamente, el círculo del año, que el año es un año redondo. La vida es una vida redonda, donde todo vuelve, todo comía. Es un pan que se come en los sábados, los viernes y los sábados, en el Shabbat. Pero que la diferencia, que es un pan trenzado, es redondo. ¿Y acá qué estamos viendo? Bueno, acá están probablemente haciendo una cena de Rosh Hashanah, donde se cantan canciones. Ustedes pueden ver la algarabía cantando. Ahí está, mirá. La llevan bien encima los muchachos, con micrófono y todo. A ver, déjame escuchar. Está muy bueno, esto de entrenar. Pero no me digas que de la noche a la mañana lo sacan así, parejito, con semejante coro. ¿Qué tienen en la mesa también? Son jazanim, son cantantes litúrgicos, ortodoxos. Claro. Pero que justamente por eso están con los micrófonos, porque son los que cantan bien. No tenemos todos tan fuerte, toda la comunidad cante como ellos, ¿no? No, me imagino que varios que empiezan a cantar así, se levantan y se van. Esto es porque saben y mucho. ¿Qué es lo que veíamos? ¿Pollos son los que están en la mesa? ¿Pollos? Sí, están estos normalmente en las distintas, en las comidas judías, que es muy común en cada etapa de la comida, se canta y se festeja, con lo cual se come más, porque va comiendo, uno después va relajando el estómago y le sigue dando y sigue cantando. Claro, no tiene fin. No, pero ¿qué tienen servido ahí a la mesa? Que vemos que parecen pollitos, pan de pescado, son pollitos. ¿Qué es lo que están en la mesa? No se alcanza a ver muy bien, pueden ser dos cosas, o pueden ser pan trenzado, donde ya lo han cortado y lo han repartido para hacer las bendiciones, para empezar el servicio. Bueno, qué lindo, ¿no? Bueno, felicitaciones, van por el año 5.782. Exactamente. Igual lo llevas bastante bien, Pablo, quedate tranquilo. Sí, incluso le podemos contar cómo termina la historia de cada cosa todavía, porque vamos adelantados. Sí. Mirá. ¿20, 23, 20, 22 cambia algo para la Argentina o no? Dios quiera que todo sea para... Dios quiera no, ya la tenés clara, vos revisame el libro. Que sea con salud, primero, principal, que pidamos salud para todos, que la pandemia esta termine, que nos vuelva la vida normal y que no tengamos que sufrir con muertos, que es lo primero. Yo creo que esta pandemia lo que nos enseña es a pedir por lo que importa, primero, más que abundancia y que otras cosas, primero pedir por la salud, que sin eso el resto no sirve para nada. Bueno, ¿cómo saludo a la comunidad de Brea? ¿Roya Saná, tengo que decirles, a partir de hoy? Y cuando viene el Día del Perdón, ¿qué es Yom Kippur? Yom Kippur. No, en Roya Saná lo que se dice es Saná, Tobá, Umetucá. Ah, Saná, Tobá. Saná, Tobá. Ok. Saná es año, Tobá es bueno y Umetucá es dulce. Nosotros pedimos por un año bueno y dulce y por eso también una de las... de los que se come tiene que ver con la manzana con miel. Ah, la manzana con miel, por eso. ...miel para tener un año dulce. Saná, Tobá, Umetucá, Umetucá, perfecto. Saná, Tobá, Umetucá, ya me lo anoto. Y cuando viene el Día del Perdón... El Día del Perdón, cuando se termina, se dice Hatimá, Tobá. Ah, pará. Jati... Hatimá, Tobá. Hatimá, Tobá. Perfecto. Muy bien. Hatimá, Tobá. Bueno, Saná, Tobá. Y gracias por este contacto, Pablito. Bendiciones para ustedes y que sea con mucha salud para ustedes, para toda la audiencia. Y vuelvo a decir que tengamos en el país mucha salud, más que cualquier otra cosa. Dios quiera, hermano, Dios quiera. Un abrazo grande, gracias por este contacto. Abrazo para ustedes. Chau, chau. Pablo Osojkin, presidente de la DAIA en Entre Ríos, conociendo un poquito más acerca del Año Nuevo Judío, las costumbres y los hábitos de la comunidad hebrea.